Ya, mantequí pabilo, que acabó la cua. Se veía antes de que es un tamaño chivo para mi vida. Aquí tocaron, aquí está ya pabilo, que no sé. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, pero súper bien. Hoy estamos en un lugar muy peculiar. Regresamos a Jaltocan y el motivo de esta visita es que va a ser un video, o haremos un video muy interesante, amigos, en la cual les vamos a enseñar el proceso de la creación, de la elaboración de las velas. Este producto, pues es un producto muy, muy utilizado en la región, muy, pues sí, muy famoso, con fines de, digamos que un poquito más religiosos, pero también se ocupan para diferentes, diferentes cosas. Pues estas velas, pues que todos conocen, pues fue creado o inventado desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Por allá, por los años, no sé, 500, me parece, antes de Cristo, allá por el antiguo Egipto. La función principal de estos objetos o de estos artículos es la iluminación o iluminar, pues ya como todos sabemos en ese tiempo, pues no existía la luz eléctrica y pues esto fue la principal razón por la cual se tuvo que inventar, pues estas velas, ¿verdad? Hechos de cera y grasa en esos momentos. Y ahorita nos encontramos en Jaltocán con el señor Enrique para que nos explique más o menos el proceso de la elaboración, pues de estas velas. Más que una entrevista, esto va a ser una plática, una plática, pues interesante, curiosa de, pues las cosas que a mí se me hacen, pues este, o lo que a mí me gustaría saber y pues ahora sí que el proceso nos lo va a decir, nos lo va a enseñar el señor Enrique. Para cualquier persona que quisiera o que quiera comunicarse con él, pues le vamos a dejar sus datos. Él nos va a explicar de dónde es, cómo lo podemos encontrar para que pues ahí se puedan contactar. Pues bueno amigos, miren, pues este es el proceso, pues sí, de la elaboración de las velas, ahorita que nos explique más o menos el señor Enrique qué es lo que está haciendo. Nosotros nos encontramos en el señor Enrique Hernández, le podemos encontrar sus datos, nos encontramos en Cantella para nuestros compañeros que nos toman que quiera hacer velas, porque nos encontramos en Cantella, 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 en Cantella. No existe nunca. A mí en mi casa me gustó mucho, no me gustó mucho. Quiero el 25 de alabazo. A mí me gustó mi compañero, amigos. Con las comunidades, en el centro de Tánanamaca, no me gustó el centro. Fueves, a la sábado no estuvimos ahí. A la sexta semana no me gustó más, no me gustó más. No aceptamos los pasados, porque no teníamos velas. Cuando nos pasamos veladas, yo pilla el número de celulares, Porque no se quiera hablar de esto que era de casa o de casa. O hasta que en el mercado no pagaría mochilas coquetas al lado, pero no se veía. Y no se veía. Como te expandió y no se veía. Que enrique no tenía solamente que me llegara a Santa Cruz. Cuando se vuelve a hacer el sábado, no se va a salir a la frente de Chihuahua, pero no se va a hacer el jueves. No hay amigos o compañeros que han necesitado, se velan las bolas. Esto es para tiago, esto es para calistec. Lunes, que más si el lunes no hay en Tequiti, para nochar. Noche, noche, ya que pilla cincuenta, cincuenta y cinco años, porque no se dedicaron a puras velas. Muchas velas, cera pura, cera blanca, cera acústica, cebo, tabaco, va a ocuparles. Noche a Montecuilla, que más tiene que para hacer ofrendas. Va a chantolo, va a camas, ya que, ya que va a cincuenta, como que pilla cintas una vela para Tomiscagua. 29 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, siempre tiene más velas, ya que pilla cintas, ya que pilla cintas, me acostumbra cada año, cada año para Tomiscagua, que enche a Montecuilla, no hay que hacer velas. No hay que hacer nada. Si me dice que te quita hacer, tu compañero, o que me dice que hacer velación, o que me dice que ya voy a Tahuila, ni cantar a Montecuilla para la noche. Y pues si amigos, como les decía, pues este, estas velas, pues son, pues si, se ocupan de diferentes maneras, como ya lo dijo el señor Enrique, pues en los velorios, también llegan a ocuparse mucho, como les decía ahorita, que se aproxima a chantolo, es una de las épocas en donde, llegan a utilizarse muchísimo más, y gracias a esto, pues el señor Enrique, tiene un poquito más de, de trabajo, verdad, y demanda, en las cuales, pues se tienen que preparar, para ir haciendo estas velas, pero, para chantolo, las velas son un poquito diferentes. Digamos que estas son las velas, pues normales, que comúnmente, pues se conocen. Pero cuando es chantolo, las velas llegan a tener, pues si, una cinta alrededor, que estas son muy comunes, pues, en la venta de las velas en chantolo, verdad señor Enrique? Adornados. Y esas son las que se llegan a, a ver un poquito más, en chantolo. 29 de septiembre, ya llegan los que, ya fallecieron, entonces necesitamos que, hay que dar una velita, una ofrenda de tamales, pan, un refresco, abuelitos que tomaban, aguardiente, tenemos que poner, un día 29, y se llama, la fiesta San Miguel. 29 de octubre, y el primer de noviembre, 12 de noviembre, y el 13 de noviembre. La mera fiesta, cuatro días. Ya tenemos que, entonces si, necesitan ver, adornados, de colores, porque los abuelos, están acostumbrados a esto. Cada año, cada año, los hijos, los familiares, ellos llegan, no lo vemos, si llegan, hay que poner una ofrenda, aunque sea sencillito, de poquito, debe de poner, la vela siempre es de copa, cuando se va la luz, cuando se va la luz, cuando se va algo, si por una persona, fallece, tenemos que ir con la vela, una velita, si, cualquier vela, sea amarilla, o sea blanca, tenemos que llevar por una persona, cuando fallece, entonces, la vela, es todo, sirve para todo, por una cosa, tenemos que, tenemos, tener unas velas, yo llevo, como 55 años, que trabajo, dedico por las velas, es para todos, no más para mí, no más para mí, para todos, yo trabajo, para todos, amigos, yo quiero amigos, que algún, algún día, les hace falta una vela, yo les espero, en la casa, o en las plazas. Bueno, y este, entonces, como es el proceso, de las velas, que que es lo primero, que hace, primero pone largo, o ya, ese, ya siempre está ahí puesto. . 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 mecha, pero me toca para vilo, para tantas mavelas. Ya es buena, ya no hay material de cera. Así que ya pasé para la isla, desde el poste, hasta el millón de cero, hasta el tisíctil, para vilo, para batida, para quaternidad, pero para que haya precio. Siguiente, marqueta, se monta tapa con martillos, pedazos de chivas para apaire. Se puso el presión, para atia, si es que ya no tienen factión, ya no tienen acabele. Hacé huaca de madera, y antes de ir a pavilo, para mocavar las velas. ¿Ni mecha ni pavilo, te cuba por piezas, por bolas, con pelotas y bolitas? Hacé huaca de madera, y antes de ir a la tijera, y después de ir a la tijera, y después de ir a la tijera, le paga a la tijera, para mocavar, como esto era un metrico, que sí, porque si no hay harvest, tiene queίvar a sarę, es decir, que sí, ha puesto el rastro de madera, y que me gusta y me gusta la cocina. No, yo no puedo hacer lo que lo hago. Es como que la cocina se mueve. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. más picante pero acá va a tratar que hay que amanecer también para que lees. ¿Huakeski más o menos para ser a Chihuahua para ser donas o qué hora te quites para ser donas? 5 horas porque no te partí, 5 o 6 horas. ¿Huakeski será Chihuahua más o menos? Sí, sí, sí. ¿Huakeski se hace? Sí, sí, sí. El Chihuahua, ¿verdad? Sí, sí. ¿Huakeski se hace? ¿Y si se hace? ¿Quieres que te cuido? ¿Sista que te ponen? ¿Por qué te ponen un poco más? Sí, pero no les ponen las velas. Pero los gentes no son más. ¿No los gentes son? En mi gentes son más si fuimos a mi madre. Pero no hay nunca que les ponen cada vez más. Que no me gusta ni tiempo me matan. ¿Por qué no me matan? Porque le ponen más mal. Porque no es tan Ligosa. Porque hay gente que usar por Ligua, en la noche. No es fácil ir que esté aquí. Siempre mucho. ¿Cuántos más éltos? Siempre, siempre, para la noche… Pero la noche… que voy a ir a la de las penas. Hay gente que en la noche ha dormido para la luz. La noche me dijo que hay gente que lo ha caído. Siempre está bien. No, ni la noche vamos a ir a la noche a la noche para volver a mis paleros. ¿no es chinochica? Como de antes, en la vida. El pecado es el pecado, pero más rápido pero es que hay hioca. rápido, los pájaros se muestran, pero no se muestran, se muestran, si no se muestran y se muestran, se muestran los pájaros y se muestran los pájaros. Este es el gran marco, pero ya se muestran los pájaros. Donde se muestran los pájaros, siempre se muestran los pájaros, siempre, como la costumbre, pero siempre. ¿Tú está aquí como 50 o 55 años? ¿Túñeos ya chichivan ni cera? Sí, es puro cantela. ¿Túñeos con el pano de tuna? No, porque es el pano de tuna. Es el pano de tuna para verlo. ¿Sampano? Sí, es el pano de tuna para verlo. Es el pano de tuna. Es el pano de tuna para verlo. La batalla de tuna para verlo. Gracias. ¿Cómo está? ¿Aquí está enfermo? A cita de madera de tuna para verlo. Ibarroca, el pano de tuna para verlo. No puede, no es el pano de tuna para verlo. ¿Não es? El pano de tuna para verlo. ¿En la vara? No puedo hacer bien. No puedo hacer bien. la hueste a otoño donde el piazo te que no se toman. Siempre se toque. Siempre se toque. Para llevar a los chingos no se toque. Ya platicamos con el señor y más o menos nos comentó el proceso, el cómo trabaja. En los días soleados pues es complicado porque como la cera es caliente se tiene que adherir al hilito este, a la mecha como él le dice. Y cuando hace calor no se puede porque no se pega por lo caliente que es. Así que tiene que buscar una forma de trabajar en momentos en donde no haya tanto sol. También nos dice que trabaja con su esposa. Ella le ayuda al proceso de hacer los hilitos estos. Ella se dedica, digamos que antes de echarle la vela, la cera a los hilitos pues ella los prepara primero. Una vez que ya los haya preparado pues ya los cuelgan aquí, miren. Los cuelgan aquí y pues ya luego el señor este se dedica a bañarlas por así decirlo. Y pues ahorita vamos a platicar un poquito con su esposa y pues que nos comente, que nos cuente más o menos cuál es su labor o la parte del trabajo ahorita aquí. Y pues miren amigos así es como este pues el señor calienta la cera porque como les decía tiene que estar pues caliente caliente para que se pueda bañar. Bañar ajá al hilito este a la mecha, miren ahí está la barra de la barra de cera. Música 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 Qué Visa Música 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 Me 담스크림 llenando Necesito No hay niñas No hay niñas No hay niñas Niñas O se sabe Más información www.mesmerism.info ¿Vamos para Lleguía? Sí, para Lleguía. Tiene Kichihua Candela, para Nicaajueves, para Tahuica, y yo voy a Santa Cruz, y se les dice, y yo voy a montarle. Y pues bueno amigos, este, es lo que ya nos estuvo contando la señora, la señora Huicha dice que, pues ella se encarga de cortar pues estas mechas, este, para de cierta medida, para que una vez cortándolas, pues ya los acomoda, y el proceso después de eso es esto, que si se dan cuenta está como que medio bañadito con cera, esto es para que, nos cuenta el señor Enrique, pues para que luego se se adhiera mejor la cera una vez, pues estando estando así, porque si se pasa directo de, de, digamos que del hilo puro aquí, pues también se puede, pero pues, no llega a quedar igual, así que pues, ese es el, el proceso de, ahora sí que los pasos para realizar pues estas velas, y pues del trabajo tan tan elaborado, y tan tan buen trabajo que hace el señor Enrique, y pues su esposa también. que, pues, muchas gracias don por, por recibirme en su casa, realmente se, se portó muy, muy amable, y muy accesible, creo que, que su trabajo, ahora sí que como dicen, no lo escatima, verdad, y, y gracias por, por recibirme en su casa, sé que, ahora sí que le viene a hacer perder el tiempo, pero, pero gracias realmente por, por, este, abrirnos la puerta de, de su casa, y enseñarnos un poco de su trabajo, no sé si si quiera decir algo para, para la gente que lo, que lo llegara a ver. Creo que esto es un amigo, que es pasarlo, que ni que, ma, que ni que, no, que ni que, 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 amigos de noche, tanto para los pueblos, para los barrios, o, sequinos, amigos de noche, que, no te metí para, aunque te guía a verlas, y a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi que me distorsionara. Ben, cómo, ¿y a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi y a mi pero, para tiangisti, y a mi, nie, no, si, que tiempo deseoander, no había ni huyca, no ponen a hacer galera esto que entra de Guasalingo, no ponen a mera esquina en Danamaca cada sábado. Ya que maté cangé esto, cangé esto es Don Enrique que te quechiva verá y que señora esposa se llama Ituka Huichá. Bueno amigos pues así es como nos este pues lo que nos dijo el señor Enrique verdad este si no lo pueden digamos que encontrar aquí en su casa pues también él este llega a ir a las plazas o si a los tianguis de la región regularmente los jueves se encuentra aquí en Jaltocan es muy muy fácil de encontrarlo también pues ahora sí que ya lo conocen verdad aquí en el vídeo ven como es el señor y pues lo pueden buscar aquí en Jaltocan en el tianguis los días bueno el día de plaza que son los días jueves este realmente es un trabajo muy muy bien ahorita vamos a despedirnos de la señora también. ¿Hasta que amate agua enojía de que te echabueli no pa te que manalos ese gente y va a te chile que en que te quita enojías que no necesitas que todo está ahí que no chito una vez no se va a poner nada que no se te quita en el campo pero no se va a tomar las cosas buenas que no se van a entrar a la escuela en el campo que me van a entrar a la escuela hasta que no sean calientes ya que es lo que más se va a hacer en el campo para todo lo que hagas de que seском a la escuela, que no se va a andar a la escuela y pues díganme amigos qué tal les pareció pues esta pequeña plática con ellos realmente pues yo quedo muy satisfecho son unas personas muy agradables, muy accesibles y se portaron de maravilla contándonos el trabajo que realizan así que espero si llegan a necesitar este tipo de productos se puedan contactar con él es el señor Enrique de Tochtitla aquí en Jaltocan es muy muy fácil de llegar pueden preguntar por él y van a llegar súper súper rápido su casa está pues a la orilla de la carretera así que es muy 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 fácil de llegar igual les voy a dejar los datos del señor en la descripción para que sea un poquito más fácil de contactarlo con los puros datos, con la calle y más o menos la ubicación de su casa puedan llegar a él realmente les pido que si ocupan este tipo de cosas si tienen negocios y ahorita que viene Chantolo si ocupa mucho este tipo de productos pues puedan llegar con él y pues ahora sí que comprarle sus productos que son realmente muy 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 buenos así es como llegamos al final de este bonito vídeo realmente espero lo hayan disfrutado les haya gustado, les haya hecho interesante realmente para mí fue muy muy bonito muy grato esta experiencia como ya les había dicho las personas Don Enrique se portó muy muy amable igual su esposa y pues espero les haya agradado déjenle en los comentarios que tal les pareció el vídeo compartan para que llegue a más personas pues este vídeo y puedan apoyar a esta gran familia que pues trabaja de una manera muy 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 bonita y muy interesante espero les haya gustado dejen su like compartan suscríbanse al canal y pues nos vemos en el próximo vídeo adiós amigos